Hola, ¿qué tal? Estáis en el canal de Esperanza Cocina Fácil. Mirad la panorámica que tenemos, porque tengo varias elaboraciones, pero bueno, solamente os voy a hacer dos. Mirad, aquí es que tengo que hacer unos rollitos de primavera, el repollo, la carne picada, la masa filo, y aquí voy a hacer un gazpacho. Esto, ahí. Tengo que hacer un gazpacho. El gazpacho como ya lo tengo grabado, pues lógicamente no os lo voy a poner, que tengo el pan, el tomate, el pepino, el pimiento, la cebolla, el ajo, el vinagre, falta el aceite, ¿vale? Eso, lógicamente, tampoco lo voy a grabar, porque no tenemos ya en el canal, y casi todo el mundo sabe hacer un gazpacho. Pero sí voy a hacer uno con mango. Pero primero vamos a hacer otra elaboración, que os va a gustar, ¿vale? Pues mirad, vamos a hacer un azúcar gras, ¿vale? Pero, mirad, aromatizado con piel de naranja, mirad. Esto es lo que nosotros siempre hacíamos de toda la vida, ¿vale? Que mirad, como cruce, ¿veis como se rompe? Cogeis, cogeis, peláis la naranja, y lógicamente, se coge y se deja secar, ¿vale? Esto lo hemos tenido toda la vida en nuestras casas, para hacer nuestro arroz con leche, natilla, cualquier dulce que quisiéramos. Y ahora, pues yo siempre, normalmente tengo azúcar gras, aromatizado, con limón, con naranja, con infinidad de elaboraciones. Yo voy a coger ahora, esto lo voy a poner en la Thermomir, ¿vale? Lo dejáis que se seque, y lo voy a poner. Y la voy a triturar primero, un poquito, ¿vale? Lo vamos a triturar. Pues mirad, ¿veis? Lo tenemos trocedadito. Lo podéis triturar más, pero como ya lo voy a poner, la esta, se va a hacer más, ¿vale? Voy a poner, voy a ponerle ahora, voy a echar azúcar. Vamos a poner azúcar. Primero le vamos a poner poquita cantidad, vamos a ponerle como 150 gramos. ¡Uy, Jesús! Bueno, sí, tontería, sí, 150 gramos. Voy a tapar, voy a taparla. Pues mirad, yo lo que hago es esto, para que no haga mucho polvo, porque lógicamente, ¿vale? Primero lo he puesto en el número 5, y después ya lo pongo como a 30 segundos a turbo, ¿vale? Y mirad, ¿veis? Porque si no, mirad el polvo que hace, lógicamente, ¿vale? Y mirad, ¿veis? Tenemos nuestro azúcar gras. Esto huele, o sea, huele a naranja. O sea, esto es, para luego hacer nuestros bizcochos, lógicamente, que esto es, o sea, una auténtica delicia. Os lo puedo asegurar, ¿vale? Así ya te lo podías comer, vamos a cucharadas. Mirad, qué color y qué textura, ¿vale? Ahora ya, ¿queréis hacer más cantidad? Yo voy a hacer solamente esto, que tengo aquí como 200 gramos, sí, 200 y algo, ¿vale? Como tengo más azúcar glas, ahora lo puedo mezclar, ¿vale? Para que salga un poquito más claro. No quiero que salga más claro, pues lo dejo así, en este tono. Eso ya es opcional. Y tenemos nuestro azúcar glas, ¿vale? Esta es una elaboración. No voy a fregar el cuenco, porque voy a hacer otra receta. Entonces, voy a echarlo en un cachorro. Muy importante, si os iba a decir, ahora, cuando lo echéis, lo echéis en un sitio para que se enfríe. Porque esto adquirirá un poquito de temperatura. No lo pongáis en un tupper que se ponga, porque si no se pone compacto, ¿vale? Lo dejáis en un sitio para que se enfríe, ¿vale? Hasta luego ponerlo en un tupper. Mirad, ¿veis? Yo ahora la dejo aquí todavía, hasta que se enfríe. Después ya la pondré en un tupper, ¿vale? Y vamos con nuestra siguiente elaboración. Sin lavar el, 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 la termomil, la ponemos en el este y vamos con la siguiente. No la lavamos porque va a ser dulce. Si fuera salado, tendríamos que lavarlo. Lógicamente. Seguimos. Y ahora vamos a hacer un, así, un, un batido de mango, ¿vale? Eh, súper saludable porque este que vamos a hacer va a ser muy saludable. Yo aquí tengo tres mangos. Voy a, voy a partirlos y a picarlos, ¿vale? A pelarlos y a picarlos. Pues vamos con nuestro batido, oh, de así, de, de, de mango, mirad. Al final he dejado uno porque la verdad que no está más de, de tamaño y lo vamos a. Da igual, yo como lo voy a hacer la termomil, da igual el este como lo, como lo hagáis de trocearlo. Porque la termomil lo, lo tritura todo muy bien, ¿vale? Pero si tenéis otra esta, pues bueno, eso. Ya, será. Voy a coger, como podéis ver, no he lavado el este, ¿vale? Y lo voy a triturar lo primero, que no se matas casi, ahí. Lo voy a, lo voy a triturar un poquito el, el mango. Pues mirad. ¿Veis cómo queda? Vamos a coger, tenemos nuestro puré de mango. Este no es de lanza, este yo a veces soy. Y ahora en este momento vamos a poner dos yogures griegos. Esto ya podéis poner nata, podéis lo que, lo que queráis. Dos yogures griegos. Voy a incorporárselo dentro. Le hemos agregado los dos yogures, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de cúrcuma. Ahí. Si tuviéramos carga un momo, sería ideal. Pero no hemos encontrado en ningún supermercado. No sé qué pasa, que está fallando, ¿vale? Que no, falta. Le voy a poner, y a mí me gusta ponerle un poquito de canela. Esto es opcional, si no os gusta, no lo pongáis. Pero a mí me gusta ponerle, le da un toquecito, de verdad, de 10. Llegado este momento, podéis ponerle leche condensada, azúcar, el titrón, lo que queráis. Eso ya es opcional. Yo le voy a poner miel. Como es dulce el mango, como... Lo único que tiene un poquito más esto es el yogur griego, lógicamente, que no lleva azúcar, pero yo tampoco me gusta, muy dulce. Le vamos a poner miel, le vamos a poner como dos cucharadas. Así. Nada más, ¿vale? Y vamos a mezclar otro poquito. Voy a batir otro poquito. Como nada, 30 segundos. Y mirad qué consistencia tenemos, ¿vale? Otra cosa que sí, también, si le ponemos leche condensada, lógicamente, podemos hacer un helado, porque, lógicamente, ya sabéis que es un anticongelante. Con la leche condensada, os saldría un helado. Yo aquí tengo leche desnatada. Le podéis poner leche entera. Yo aquí tengo 700, pero no creo que le vaya a poner tanto. No creo que tanto, porque... no lo sé. Voy a poner, a lo mejor, como 500. 500 de leche, ¿vale? No creo que ponga tanto. Voy a coger ahora, y lo voy a batir un poquito, ¿vale? Sí, unos 500 así creo que va a llevar, ¿vale? De dulce y de todo está ideal. Está buenísimo. Voy a batir un poquito. Y vamos a abrirlo. Vaya, hombre. Le he quitado antes la tapa también yo, de verdad. O de a veces... Ay, de verdad, Esperanza. De verdad, que vale mía. Y vamos a ver esta consistencia. Porque creo que queda ideal. Mirad. Esto está de bien. Y vamos a ponerle ahora ya el último ingrediente que lleva. Que queda ideal. Vamos a quitar nuestra máquina. Y a mi mano. Es que yo las manos fijos. Vamos a emplatar ya el último ingrediente. Pues mirad, yo aquí tengo unos pistachos. Los podía haber triturado también antes ahí. Que yo también a veces la cabeza hay que usarla. Es mi mortero de toda la vida, ¿vale? Que lo tengo ya más... Pues ya por el tiempo que llevo casada. Hace 50 años. Con eso lo digo todo. Ya veis si tengo utensilios. Pero bueno, me gusta. Es mi regalo de mi abuela de toda la vida. Ya tengo un cariño. Voy a manchacar un poquito estos pistachos, ¿vale? Y ahora ya lo he emplatado ya como vosotros queráis, ¿vale? Y lo voy a poner en estas copas, ¿vale? En estos vasos. Vamos a emplatado y os lo presento, ¿vale? Voy a terminar. Vamos a mirar. Y le ponéis por encima un poquito de polvo de esto de pistacho, ¿vale? Que no os hacéis una idea, ¿vale? Si caéis unos pistachos así enteros, no pasa nada. Que esto está ideal. Y a mí me gusta, ¿vale? Luego ya es opcional ponerle un poquito de canela, ¿vale? Pero bueno, eso es... ¿Hay contra? Madre mía, ¿cómo ha estado? Si no la lío. ¿Cómo ha estado? Si no la lío, Esperanza. Es muy raro en mí. Qué raro. Qué raro, chicos. Un poquito de canela. Al mío, ¿vale? Y vamos a hacer la prueba. Este mismo que es mío. ¡Hala! Esperanza. Vamos al lío. ¡Buah! No lo hagáis, que está muy malo. No lo hagáis, que esto está malísimo. Madre mía. Buenísimo. Bueno, yo sabía que estaba bueno, ¿vale? Pero bueno. Así que bueno, que como siempre es un placer estar con vosotros. Y que nos vemos en la próxima. Yo voy a seguir ahora, que voy a hacer mi gazpachito, ¿vale? Y mi rollito de primavera. Y ya sabéis que os pongo las cantidades siempre, ¿vale? Y que un besito para todos y nos vemos. Y cuidaros mucho. Y muchísimas gracias a todos, a todos, a todos, ¿vale? De corazón. Muchas gracias a todos.